1.627 estudiantes de los niveles medio superior, superior y posgrado originarios de toda la geografía estatal recibieron becas con una inversión de recursos estatales y de la iniciativa privada por un monto de $23.877.782 durante el encuentro de becarios 2019 que organiza la Fundación Pablo García y que encabezó el gobernador Carlos Miguel Aiza González. Jóvenes que han encontrado en los programas de la Fundación la oportunidad de seguir preparándose para ser más competitivos en un contexto que exige y plantea nuevos desafíos de especialización. Los becarios han demostrado y demuestran la fortaleza de sus capacidades y destrezas más allá de nuestras fronteras. Es algo que nos enorgullece mucho porque cuando alguien de Campeche brilla con luz propia ilumina también el prestigio de nuestra querida tierra. En total fueron 372 estudiantes beneficiarios de programas beca a los media superior los que recibieron becas con un importe de $2.669.400, de los cuales el Estado aportó $2.331.000 y la iniciativa privada $338.400. Del programa Supera fueron beneficiados 960 alumnos de las distintas universidades e institutos superiores de la entidad, con un monto de $6.747.200. Del programa Beca Crédito de Posgrado son 121 estudiantes que se suman a los 127 que ya cuentan con el beneficio, haciendo un total del recurso por $9.238.682. Y del programa de Arte y Cultura reciben la beca 15 acreedores, quien se suman a los 32 renovantes, con recursos totales por $5.132.500. Los jóvenes que están cursando aún el bachillerato, hasta quienes están realizando ya trabajos de investigación, innovación y desarrollo en el nivel posgrado, todos juntos aquí reunidos en este magnífico escenario, son un orgullo para sus familias, sus maestros y sus instituciones educativas. Con imágenes de Emilio Espadas para Telemar Noticias, Grecia Pedrosa.